el líder de los choneros es noticia por un narco corrido Michelle y donde él aparece dentro de la cárcel como parte medular como una estrella de Netflix tres días después de que se hiciera público ese audiovisual que ya está rodando en todas las redes sociales last night ha salido a lavarse las manos y a decir que no hubo autorización y que se grabó de forma ilegal ese video dentro de la cárcel ahora bien, hay muchos parámetros y muchas aristas que analizar después de esta mini entrevista que vamos a presentar en este momento en primera instancia todo lo que vimos en el video qué mensajes hay detrás de esto qué se le está contando al Ecuador hemos consultado con la antropóloga Karen Andrade quien muy amablemente ha hecho un análisis semiótico de toda la simbología que haya en el audiovisual vamos a escucharla es muy curioso que sucedan estas cosas en nuestro país y curioso porque da evidencia de un fenómeno que es preocupante para la sociedad ecuatoriana la difusión y sometimiento quizás de un espacio tan creativo como es la industria cultural frente a lo que es este ejercicio de ilegalidad practicado por los grupos que vemos representados por José Adolfo Macías Fito convencer a un grupo de música ya sea de cualquier nacionalidad para participar y fungir como un actor que llama a ser partícipe de esta construcción ideológica de un ser mitológico bondadoso que construye y posibilita espacios de vida para ciertos actores en la sociedad es ciertamente vicioso y cruel cruel porque crea una distorsión en lo que se refiere a el fenómeno de una buena vida ahora ese uso tan puntilloso de signos y símbolos que caracterizan las alianzas que tiene Fito con sus diferentes grupos que cohabitan este mundo del tráfico de drogas se observan en todos los detalles que existen dentro del video como el sombrero que usa Fito es un sombrero volteado que ciertamente le conecta con sus aliados en el área de Colombia de la nación colombiana y luego están las peleas de gallos como vimos siempre con el gallo en la mano sus anillos de león que están correlacionados con el mural que tiene detrás en todo el en la grabación que le han hecho y en donde se observan pues ese gran león que cobija a esos pequeños leones y claro desde la comunicación es intencional cómo se logra hacer estas grabaciones sofisticadas cómo pueden tener toda esa conectividad cuando se supone que estas personas se están, bueno, carecen de libertad en este momento he revisado los medios y son muy críticos y muy críticos de que no hay una institucionalidad en el Ecuador que el tratamiento de la seguridad y del control sobre la violencia y también sobre el narcotráfico deja mucho que desear se ha perdido aquí el control y lo más preocupante es que un sector de la sociedad ecuatoriana celebre un tipo de producción audiovisual como esta que impulsa a la quizás a los jóvenes a pensar de que esto es normal y no debe normalizarse la violencia no debe normalizarse los actos delincuenciales es peligrosísimo para toda nuestra sociedad es entregar nuestra sociedad a estas personas y perder el control de nuestras vidas es verdad que hay acciones a corto plazo mediano plazo y largo plazo pero vivimos pensando tanto en las acciones a corto plazo y mediano plazo que no estamos considerando cómo se resquebraja la estructura social y ahí es básica la educación y fortalecer el sistema de salud si la población no tiene una buena educación un buen establecimiento para poderse educar que sus docentes tengan seguridad si el estado mismo no puede prestar el servicio pues sabremos que ahí sí deberíamos pensar qué tipo de estado estamos eligiendo qué tipo de ejercicio administrativo estatal estamos permitiendo y la sociedad ecuatoriana ya debe cuestionarse debe cuestionárselo y es un ejercicio que debe realizar cada ciudadano en este país y es un ejercicio que debe realizar